Hola familia, ¿cómo están? Aquí les saluda Pastora Deily Vera y les quiero dar las gracias por haber dicho sí a Guerreros Santos II. ¿Qué es lo que vamos a estar aprendiendo aquí en esta clase el día de hoy? Va a ser en 2 Corintios 3.17. ¿Pero de qué se trata esta lección el día de hoy? Estamos hablando sobre la libertad de maldiciones de generaciones. ¿Qué es una maldición generacional? La maldición generacional es cuando los pecados y las iniquidades de nuestros padres, abuelos, antepasados, son pasos a nosotros y son reforzados por el espíritu demoníaco. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que son cosas de que vinieron a ti, pero tú no quisiste que vinieran a ti. Vienen de una generación, puede ser de tus abuelos, puede ser de tu mamá, puede ser generacional como dice aquí. Pero dice, el propósito de una maldición generacional, dice, es que el enemigo transmita su valor, dice, y espíritus familiares en nuestra semilla e hijos. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Es de que el enemigo usa las generaciones para que esas maldiciones vayan atrás de ti, atrás de tus hijos y los hijos de tus hijos. Entonces, dice, por ejemplo, maldiciones generacionales, dice, participación en ocultismo, suicidio, muerte, prematura, depresión, miedo, ansiedad, adicción, ira, el pecado sexual, rechazo, el abuso, la pobreza, la violencia, la violencia, el divorcio, enfermedad, esquizofrenia, rebelión, pobreza, abandono, perversión, adulterio, celos. Todas estas cosas a veces nosotros hemos sido dados sin nosotros querer que se nos hayan dado. Estas son generaciones, hay a veces matrimonios que yo he escuchado que la mamá está divorciado, después la hija divorciada, luego los nietos, todos están divorciados. Entonces, es cuando tenemos que mirar, ¿ha puesto el diablo una maldición sobre mi vida? ¿Estoy yo bajo una maldición generacional? Estas son las preguntas que nos tenemos que hacer. En la clase de hoy, lo que vamos nosotros a aprender es que la verdad sobre las maldiciones de generaciones. Ahora, el origen de las maldiciones generacionales comenzaron desde Adán. La maldición, el diablo usó la maldición de su pecado y lo transmitó a través de su ADN y de cada ser humano. ¿Qué es lo que quiere decir una maldición generacional? Es lo que lleva en su sangre, lo que transmitió por medio de su sangre. Por medio, usted nació de sangre de su madre, de su padre, ¿verdad? En Romanos 5.17 dice, Ahora, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre. Y ese hombre se llama Jesucristo. Entonces, no importa en qué maldición la haya querido perseguir a usted, ya puede ser una maldición de ira, puede ser una maldición de pobreza, rebelión, no importa cuál sea esa maldición que el enemigo quiera traer para su vida, pero tenemos que saber que hay un solo nombre, que ese nombre es Jesucristo. Y por medio de Jesucristo, esas maldiciones hoy van a ser quebrantadas en su vida. Ahora, seguimos. Dice, número dos, dice, Cualquier pecado que conocemos, que no confesemos, de lo que no nos arrepintamos y renunciamos, podemos pasar la próxima, la podemos pasar a la próxima generación. Entonces, yo le voy a decir algo. A veces nosotros hacemos cosas de que no estamos orgullosos de ser. A veces hacemos, pero en el momento que nosotros no decidimos arrepentirnos. Decir, ¿sabes qué, Señor? Yo me arrepiento por estar siempre enojado. Yo me arrepiento por siempre actuar en violencia. Yo me arrepiento. Cuando tú te arrepientes, it's done. Ya, ya no está más ahí. Pero si no te arrepientes, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros no nos arrepentimos? Ahí es cuando pasa esa generación de ira a nuestros hijos. Entonces, por eso es constantemente nosotros tenemos que arrepentirnos arrepentirnos constantemente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo no quiero que mi hija, mis hijas pasen, que sean, vivan una vida de ira como la viví yo. Yo no quiero que mis hijas pasen una vida de alcoholismo como la pasé yo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Que nosotros tenemos que, número uno es arrepentirnos. Tenemos que renunciar a ese pecado para que nuestra próxima generación no sea parte de ese pecado. Dice, lo que esperamos, dice, cuando nosotros hacemos eso, lo superamos. No lo transmitimos. Las buenas noticias es de que si nosotros superamos también eso, nuestros hijos, nuestra generación también va a poder ser libre de esas cosas. Ahora, ¿qué es lo que dice? Dice, todos daremos una herencia espiritual. Nosotros tenemos una herencia. Usted tiene una herencia. No estoy hablando herencia de dinero, sino estoy hablando una herencia espiritual. Ahora, dice que todos dejaremos una herencia buena o mala. Hoy, para tú estar aquí en esta clase, si hiciste click ese video, es porque tú estás decidiendo en querer dejar una herencia buena. Una herencia espiritual buena. So, yo estoy muy contento que estás haciendo eso. Ahora, en el libro de Números 14, 8, dice, el Señor es lento para enojarse y ella está llena de amor inagotable y perdona toda clase de pecado y rebelión. Dice, pero no obsuelve al culpable. Él extiende los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda familia se ve afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. So, quiere decir eso que si nosotros no nos arrepentimos, eso te lo vas a pasar a tus nietos, a tus bisnietos, llega hasta la cuarta generación. Ahora, aquí dice que sabes de que la maldición pasa a tus generaciones. Cuando vemos que el patrón es exactamente el mismo en la hija, en la madre y en la abuela, ya captaste que eso es algo generacional. Viene de familia, viene de sangre, es sanguíneo. Ese pecado no es tuyo, sino ese pecado es sanguíneo. Pero hoy tú puedes arrepentirte, puedes renunciar a ese pecado para que se corte aquí el día de hoy. Ah, dice, por medio de Cristo tenemos una herencia. Yo tengo una herencia de Cristo, tú tienes una herencia de Cristo. Amén. Dice que las bendiciones y no de maldiciones. Cristo no te va a dar una herencia de maldición. Cristo te va a dar una herencia de bendición. Esa hora de hacer cumplir y imponer la victoria de Cristo que ha ganado para nosotros. Amén. En Deuteronomio 5.10 dice, Pero derramó amor inagotable por mil generaciones sobre los que aman y obedecen mis mandatos. Hermanos, si nosotros le hacemos caso a los mandatos de Dios, nosotros tenemos la herencia de Dios. Si obedecemos, sabemos que no robar, pero si robamos, ya no estamos cumpliendo el mandato de Dios. Amar a tu prójimo. Hermano, a veces hay veces, hermana, que nosotros no se nos hace fácil amar. Pero, ¿por qué? Puede ser que es una maldición de herencia, una maldición sanguínea, una maldición que viene de nuestros antepasados. Pero lo bueno es, y las buenas noticias es de que Cristo Jesús nos ama tanto que usted tiene una herencia. Yo tengo una herencia. Mis hijos tienen una herencia. Mis nietos van a tener una herencia. Y usted también la va a tener. Ahora, seguimos. Dice, Jesús, Jesús nos liberó de todas las maldiciones. Cuando nosotros le dijimos sí a Jesús, Él vino y nos liberó. Él me liberó a mí, lo va a liberar a usted, pero de todas esas maldiciones. Y hay promesas. Dice en la Escritura, en Gálatas 3.13 dice, Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición, dice, dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de, dice, la maldición de nuestras fechorías. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que cuando Él fue crucificado, todo lo malo que usted ha hecho, todo lo malo que yo hice, está crucificado ahí. Entonces, tenemos que saber que esa promesa no solamente es para mí, pero esa promesa está en su palabra. Esa promesa está en su palabra. Y yo quiero que usted reciba eso el día de hoy. Tenemos una nueva herencia. En el momento que usted le dice, sí a Jesús, tiene una nueva herencia. Repita, yo tengo una nueva herencia. ¿Qué podemos reclamar a través de una relación restaurada con Cristo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros podemos agarrar esa herencia, pero tenemos que restaurar esa intimidad y esa relación con Papa Dios, ¿verdad? La herencia está ahí. ¿Qué pasa cuando tú estás enojado y no vas porque está alguien ahí y no lo vas a ir a agarrar, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Dios, Dios, Él te está prometiendo esa herencia. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? En Gálatas 4.7 Ahora ya no eres esclavo, sino eres hijo de Dios. Cuando nosotros decimos sí al Señor, ya no eres esclavo del pasado, ya no eres esclavo de esa maldición de familia. Ahora tú ya eres, tú ya eres llamado hijo de Dios, hija de Dios. Dice, ¿y cómo eres su hijo? Dios te ha dado su heredero. Imagínate, Dios, Él abrió al cielo y dio a su único hijo para tus pecados, para los míos y los pecados de tus generaciones. Ahora dice, ¿qué es lo que quiere decir un heredero? Heredero es una persona que hereda o tiene el derecho de heredar, el rango, el título, la posición, la riqueza de otro. ¿Qué es lo que dices? Cuando tú, yo sé que Jesucristo, Él no necesita dinero. Él es rico en todas las áreas. Desde cuando Él vino aquí a la tierra en carne, Él nunca pasó, Él multiplicaba la comida, pero la gente le daban ofrendas. Entonces, ¿qué es lo que explica? Con Él nosotros somos, yo soy heredera de todas esas bendiciones. El Señor quiere que yo sea bendecida en todas las áreas, porque yo soy una heredera. Hoy tú di, tú eres una heredera, tú eres un heredero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esa herencia de Papá Dios. Ahora aquí seguimos. En Romanos 5, 18, 19 dice, Es así, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae la relación correcta con Dios. Dice, y vida nueva para todos. Por uno solo se desobedeció a Dios. Muchos pasaron a ser pecadores, pero uno solo obedeció a Dios. Dice, serán declarados justos. Aquí en Adán, solamente Él cometió un pecado y nos hizo daño a todos. Pero después vino Cristo Jesús, que Él hizo por su obediencia, Él nos salvó a todos. Y Él no sé en qué tú estás pasando, pero Él te está salvando a ti. Ahora, pasos para nosotros ser libres de todas las maldiciones generacionales. Paso número uno. Toma nota. Si tomas nota, te estás adueñando de esto. ¿Ok? Dice, número uno dice que edificar, dice identificar la maldición. Tienes que ver, oye, ¿por qué no duran los trabajos? ¿Por qué no duran los trabajos? ¿Por qué mis relaciones no funcionan? ¿Por qué estoy divorciada? ¿Por qué estoy pensando en no casarme? ¿Por qué no me quiero casar? Yo no sé cuál sea tu ocasión. Pero tienes que identificar primero el problema. Tienes que identificar primero la maldición. Porque todos tenemos algo, todos tenemos una maldición que el enemigo quiso poner sobre tu familia, sobre tus abuelos, sobre tu mamá, sobre tu papá. Pero hoy eso se quiebra. ¿Pero cuál es? ¿Cuál es? Tú sabes cuál es. Identificar la maldición. Aparte de ti, ¿quiénes en tu familia han tenido el mismo problema? Ok, mi mamá, mi papá, mi papá se enoja, yo me enojo. Ok, bueno, sé que eso no es mío. Eso no es mío. Eso es algo generacional. Dice que vendrá, prevalecerá en su familia. Y porque eso es conocido en su familia, ¿qué palabras negativas has dicho de alguien más que han dicho sobre ti? A veces nosotros decimos, oh, pues es igualita a la mamá, es igualito al papá, es igualito al tío. Wait a second. No, 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 yo ya no soy igual. A lo mejor antes sí, pero ahora ya no. En Cristo ya no somos así. En Cristo ya no respondemos mal. En Cristo somos herederos del reino. Pero ya no, en Cristo, si antes maltrataba, ahora ya no maltrato. Porque eso es lo que hacía mi generación. Yo no, usted tampoco. Entonces tenemos que identificar cuáles son esas cosas que usted hace que toda su familia, que lo hace la tía, la abuela, la mamá y todos esos. ¿Qué es eso? Identifíquelo. Paso número dos. Confiesa y arrepiéntete. De los pecados, esclavitudes de tus padres y de tus antepasados. So, cuando usted identifique esa cosa, digamos, estoy siempre enojado, tengo ira. Entonces, ¿qué es lo que va a decir Señor? Señor, yo me arrepiento de esa ira. Señor, te pido que me perdones. Entonces, arrepienta, confiéselo, confiéselo en oración, confiéselo, dígale a Dios Señor, yo vengo ante ti y yo me arrepiento. Me arrepiento por ser estar enojado, me arrepiento por ser flojo, me arrepiento. Yo no sé cuál sea lo de usted, pero hoy puede decir Señor, hoy me arrepiento. Ahora, arrepiéntase de esas esclavitudes porque esa es una atadura que el enemigo ha traído a su vida. Esa es una atadura que hoy decidimos romper. En Nehemias 1.6 dice, Escucha mi oración, escucha, escucha la oración, mírame y verás que oro, oro día y noche, pero por tu pueblo Israel. Confieso que mis hermanos pecaron contra ti. Es cierto, incluso mi propia familia dice, y yo hemos pecado. Hermanos, tenemos que ser bien reales. Decir, ¿sabes qué? Llamar las cosas como son. ¿Sabes qué, Señor? La regué en este lado, la regué aquí. Pero arrepiéntase, lo puedes hacer porque ya no vas a ser atado a ese pecado. Ahora, cuando nos arrepentimos, nos trae ese momento de paz, nos trae un gozo, nos trae las finanzas, nos abre puertas, pero tenemos que arrepentirnos. ¿Cómo sabemos cuando no nos hemos arrepentido de algo? Nada cambia. Todo sigue igual. Todo, no hay cambio. Así es como nos damos cuenta cuando nosotros no nos arrepentimos, porque no estamos escuchando de Dios. Cuando te arrepientes, escuchas de Dios. Paso número tres. Recibir perdón. Y perdonar a nuestros padres y antepasados que trajeron la maldición generacional a nuestro linaje. ¿Qué es lo que quiere decir? No les permitas acceso legal al enemigo para que permanezcan sentimientos de culpa, odio, rabia, ira y falta de perdón y la amargura. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Es de que tú te puedes arrepentir, pero tienes que perdonar. Si tú no perdonas, estás atado a ese, le estás dando un acceso legal, es como que le estás diciendo esto al diablo. Diablo, puedes ir ahí arriba, allá está mi esposo, puedes ponerle pornografía para que él mire, puedes poner a mis hijas para que le hable un muchacho. Por eso, tú le estás dando acceso legal a un ladrón que entre en tu casa cuando no perdonas. Por eso es muy importante perdonar. Es muy importante perdonar porque en el momento que nosotros perdonamos, le quitamos ese acceso legal que nosotros le dimos al enemigo. Ahora, paso número cuatro. Renunciar. Hablamos de renunciar. Todas las maldiciones generacionales las tenemos que renunciar. Un ejemplo. Yo me enojaba por todo. Parecía como un fósforo. Entonces yo tuve que decir, Señor, yo renuncio la ira. Renuncio el enojo. Y me arrepiento, Señor. Y ahora ya no me enojo. Ahora vivo con gozo. Me hablan de ti. No me importa. ¿Por qué? Porque yo ya recibí el perdón. Es la semilla. Y después, es una semilla que después nosotros le ponemos nombres a esa semilla. A lo mejor fue tu papá. A lo mejor fue tu mamá. A lo mejor fue tu hermano, tu hermana. Yo no sé a quién tienes que perdonar. O tienes que renunciar. Sí, decir, renunciar, decir, Señor, yo perdono a mi hermano. Yo perdono a mi hermana. Yo no sé en qué es lo que tienes que hacer. Pero lo tienes que hacer para romper esa maldición de ira. Amén. Para que esa maldición no siga a tus hijos. Porque no, hoy esa maldición se corta aquí. Amén. Bueno. Paso número cinco. Visualiza y declara la sangre de Jesús sobre ti mismo y de tu familia como nuevo linaje. O sea, en el momento que nosotros ya somos hijos de Dios, nosotros empieza y declara eso. Señor, ahora yo ya tengo una nueva sangre. Yo en mis venas ya no tengo la sangre de Daily. Ahora tengo la sangre de Jesucristo. Amén. ¿Por qué? Porque esa es mi herencia. Tengo un nuevo linaje sobre mí. O sea, entonces visualiza y declara. Declara el día de hoy. Dice, Señor, gracias por tu linaje, por tu sangre sobre mí, sobre mi familia y sobre mis hijos. Si tienes hijos o a lo mejor no tienes hijos. A lo mejor ya vienen los hijos. Pero empieza a declararlo desde ahorita. Dice, al declarar la sangre de Jesús, estamos nosotros reconociendo nuestro nuevo linaje. Nuestra nueva herencia espiritual. Dice, ahora bien. Dice, ya vamos a terminar. Ahora bien del linaje de Jesús. Ok. So, ahora viene el linaje de Jesús de nuestro antiguo linaje pecaminoso. Nosotros, acuérdense, nuestro linaje de antes era del pecado. Pero Jesús nos restableció. Nos devolvió la forma en que siempre se suponía que debía ser. El Señor, Él no quería que tú sufieras de alcoholismo. Él no quiere que tú seas adicto a la pornografía. Él no quiere que tú seas alcohólico. Él no quiere que tú seas una persona enferma. No. El linaje de Él es, Él quiere vernos sanos. Él quiere vernos con gozo. Él quiere vernos de una manera de que tú vas a poder ayudar. Él nos quiere ver libres. Pero nosotros tenemos que tomar esa decisión en decir, yo declaro la sangre de Cristo sobre mi vida. Ese problema de alcoholismo no tiene más sobre mí. Ese problema de pornografía no tiene más que yo. Ese abuso yo no lo acepto más. Entonces, tú tienes que declarar eso y dejarle saber al enemigo que ya le estás quitando esa autoridad legal que le habías dado. Amén. Entonces dice, ahora este linaje es de Jesús. Tú ya tienes una nueva sangre que corre por tus venas. Yo ya tengo una sangre nueva. Usted también tiene una sangre nueva. En Colosenses dicen la palabra. Siempre tenemos que buscar lo que dice la palabra de Dios. En Colosenses 1.20 dice, Y por medio de Él, por medio de Él, Dios reconcilió consigo a todas las cosas. ¿Por medio de quién? De Dios. No por medio de usted, por medio mío, sino por medio de Dios. Ahora dice, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Y por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Hermanos, ¿qué quiere decir esto? Dice que Él hizo paz. Él hizo paz con todo lo de la tierra y lo del cielo. Entonces, hoy yo te aconsejo y te invito a que hagas paz con tu corazón. Agarra esa paz en ti. No dejes que una falta de perdón, una falta de renunciar, no dejes que nada te quite esa paz. Reconcíliate el día de hoy. El día de hoy yo voy a hacer una oración por ti. Yo voy a hacer una oración por usted, por su familia, por su linaje, su nuevo linaje en Cristo, que va a quebrantar toda maldición sobre su vida. Y yo declaro esto en el nombre de Jesús. Y yo pido esa paz y esa restauración de un nuevo linaje para que usted venga y agarre su herencia. Y digo en esta oración y te invito a que ores por mí, a que ores conmigo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo vengo aquí, Señor, contra cada maldición generacional, Señor. Cada maldición, Padre, impuesta en cada maldición que hayan hablado sobre la vida mía, sobre la vida de tus hijos, Señor. Hoy me arrepiento y pido perdón, Señor, por cualquier cosa, lugar que haya abierto esa puerta de maldición, Señor. Yo me arrepiento de todos mis pecados y mis pecados de mis padres, de mis abuelos, de mis generaciones anteriores a mí. Yo renuncio toda maldición, Señor, de confesar esas maldiciones, Señor, generacionales. Hoy rompemos, Señor, rompemos, Señor, el poder de estas maldiciones sobre la familia de tus hijos, sobre la familia de nuestros hijos, Señor. Hoy decidimos romper, Señor, todo ese pacto de maldición contra mi familia, Señor. Te doy gracias, Jesús, porque tú te convertiste en maldición, Señor. Tú, Señor, para mí, Señor, un madero, tú pagaste ese precio, Señor, en esa cruz, papá. Yo te doy gracias, Señor, por mi libertad de toda maldición, Señor. Ahora yo hablo una reversión, Señor. En tus hijos, Padre, yo, Señor, hago una reversión, Señor, de que ahora esa maldición se convierte en bendición, Señor. Padre, yo pido, Señor, por la familia de mis hermanos, Señor, de que le doy gracias porque han redimido por tu sangre, Señor. Que tú le has dado un nuevo espíritu, Señor, y que ya no hay maldición sobre ellos, Señor. Que toda maldición, porque toda ley del espíritu, Señor, de vida, Cristo, me ha liberado el día de hoy. Que la ley del pecado y de la muerte, Señor, de todos sus resultados, Señor. Declaro completamente, Padre, tus hijos que están viendo este video, Señor, que van a estar, que están escuchando, Señor, van a ser liberados, Señor. Van toda maldición, Señor, de parte de sangre, de parte de mamá, de parte de papá, de parte de abuelo, Señor. Que toda maldición, Señor, que quiera, que maldición sanguínea, Señor. Que hoy se rompe, Señor, y que hoy empieza un nuevo linaje, Señor, una nueva sangre, un nuevo pacto de sangre contigo, Señor, Jesucristo. Padre, hoy vivimos, Señor, decidimos romper toda maldición. Oh, alabado sea, Señor. Diga, Señor Jesús, yo hoy cancelo toda maldición sobre mí, sobre mis hijos, sobre mi familia. Y hoy recibo mi herencia. Recibo tu paz. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Espero que esta lección te haya cambiado tu vida como me la cambió a mí. Y yo oro y voy a seguir orando que el Señor siga quebrantando cada cadena, cada maldición sobre su vida. Que Dios me lo bendigo, que Dios me los bendiga. Los quiero mucho.